Bueno Andrés, se volvió a perder las sensaciones del 0-1 abajo con Junior, que hizo muy bien las cosas en el primer tiempo, ¿ustedes equipararon al segundo? Sí, sí, pero de todos modos quizás hicieron un poco mejor. En el primer tiempo, pero solamente nos pudieron concretar con una pelota parada, que bueno, últimamente lo estamos sufriendo mucho. En el segundo tiempo, como decís vos, mejoramos, adelantamos las líneas, hicimos todo lo posible para empatarlo, pero no pudimos. ¿Equipo irregular atlético? ¿A qué le atribuís esto? Porque ganan dos partidos, pierden dos en el clasificatorio. Sí, como decís vos, hay que corregir eso. Es más, durante los partidos también, tenemos momentos buenos, momentos malos, quizás ahí es algo para corregir. Pero bueno, estamos tranquilos porque hoy dejamos todo. Creo que a lo mejor merecimos un poquitito más, pero bueno, no se pudo. Partido especial para vos, se viene contra un rival duro, como es universitario ya el sábado que viene. Sí, sí, como decís vos, tengo muchos amigos ahí, pero bueno, hoy pienso en el club, queremos salir de la situación y vamos a trabajar la semana para eso. ¿Se tiene ilusión, todavía se sabe que están un poquito lejos, pero hay ilusión de llegar al cuadrangular final? Y mientras matemáticamente se pueda, vamos a seguir peleándola. Sabíamos que hoy era un partido clave, bueno, nos quedamos con las manos vacías y estamos dolidos por eso. ¿Mensaje para el hincha churro? Agradecerle, como siempre, a toda la gente que viene, nos siguen apoyando y siguen confiando en nosotros, para nosotros eso es muy importante y bueno, creo que si ellos nos apoyan es porque saben el esfuerzo y el trabajo que hacemos. Gracias, como siempre. Nos vemos. Gracias.